agrado, con emoción, me siento hasta conmovido que espacios como Sin Censura, Sin Máscaras, haya apoyado abiertamente esto de recabar firmas y que el pueblo se expresara, porque si llega a declararse inconstitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador y ante la pendejada, perdón por decirlo de esta manera, ante la pendejada de Ricardo Monreal y de Mario Delgado de no presentar la solicitud desde el legislativo, quedaría solamente el pueblo, el pueblo salvando al pueblo para solicitar la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Esto toma otra dimensión, Omar, y no me quiero adelantar al primero de octubre que van a definir en la Suprema Corte si es constitucional o inconstitucional la solicitud de Andrés Manuel López Obrador, pero la posibilidad ahí está. Sí, claro. Primero, establecer lo que dijo Alina. Es un anteproyecto. Un solo ministro está proponiendo que se declare anticonstitucional. Está claramente aliado con Felipe Calderón, uno de los que tenemos en la mira, pero falta ver qué dicen los otros ministros y ministras. Va a ser interesante, pienso yo. Puede haber ahí una controversia, puede generar jurisprudencia, ojalá así sea. Entonces, pues, esperemos que haya aliados o aliadas del pueblo en esa Suprema Corte de Justicia de la Nación. De otra manera, también hay que empezar a replantearse que los cambios que logramos por la vía electoral o por cualquier otra vía vayan más allá de cambiar solamente a un presidente de la República y a su gabinete. Hay que ir más profundo, hay que cambiar el cúmulo de instituciones que rigen a este país. Y usualmente en los movimientos sociales casi nunca volteamos a ver el Poder Judicial, cuando en realidad es casi de los más corrompidos. Entonces, pues, es importante que también esto de la consulta popular que nosotros iniciamos ponga en evidencia este desequilibrio, ¿no? Donde el Ejecutivo va por un lado y el Legislativo por otro y el Judicial, peor aún, ¿no? Entonces, es importante cambiarlo todo. A ver...